Sí, medio espontánea, porque al final lo que habíamos resuelto era, dada la lluvia, ir al local de Ademu a hacer lo que estaba pensado hacer frente al monumento a Gutiérrez Ruiz Michelini y a la placa de los cuatro desaparecidos floridenses, más allá de que incluya a Julio Castro, que luego aparecieron sus restos. Algún día se pondrá, hemos pedido en la Junta, alguna placa que diga esto, de que aparecieron los restos de Julio Castro junto a la otra placa, tal día y de tal forma. Bueno, sí, pero luego de que muchos compañeros, muchos, digo, en realidad, por la lluvia, evidentemente, como tú decís, se redujo la convocatoria, ¿verdad? Igual, igual, muchos estuvieron allí para decir presente y que querían acompañar. Entonces, algunos se trasladaron en vehículo al local de Ademu y otros fuimos a pie y fue al final como una marcha con el cartel, con la consigna, porque la consigna había sido preparada por compañeros y, bueno, la desplegamos con una ayuda de los inspectores de tránsito de la Intendencia, que reconocemos desde aquí, nos parece muy importante, estuvieron permitiéndonos transitar por la calle Independencia y luego 18 con comodidad. Y la consigna, ¿verdad?, ¿a dónde están?, ¿por qué el silencio?, que es bastante significativa.